Ministro de Arroyo, Mauro Viare y Hernán, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buenos días, Mauro, y un gran gusto. Igualmente. Estábamos torpediándolo entre nosotros. ¿Qué viene? ¿Qué va a haber? Si viene la pandemia, segunda ola que hay, ¿cómo sigue esto? ¿Qué, el IFE? ¿Cómo viene hoy y cómo viene la prevención, digamos, ya para enero o febrero? Primero, acá estamos en una etapa donde todavía seguimos teniendo mucha cantidad de casos en Argentina. Hay que seguir cuidándose, más allá de que fuimos al distanciamiento, vamos a tener una temporada de verano con protocolo, con distancia, hay que ser muy cuidadosos, hay un rebrote muy fuerte en Europa, esperemos que nosotros podamos tener antes la vacuna, pero hay que ser como muy cuidadosos realmente. Y después en materia económica, tres cosas fuertes encaramos para los próximos tiempos, uno es duplicamos el monto de la tarjeta alimentaria y vamos a reforzar la asistencia alimentaria para el mes de diciembre, eso es realmente importante, sobre todo en un contexto donde tantas familias lo han pasado mal, tanta gente angustiada, tanta gente sin ingresos en la Argentina. Por otro lado, reforzamos y pusimos en marcha el plan Potenciar Joven para jóvenes de 18 a 29 años, son los que la pasan peor en la Argentina los jóvenes que tienen muchas dificultades para entrar al mundo del trabajo, armamos un sistema de becas de 8.500 pesos y de financiamiento de proyectos educativos productivos y reforzamos todo lo que tiene que ver con potenciar trabajo y la gente que está con dificultades de trabajo, que es la mitad del salario mínimo, 9.400 pesos, y el vínculo de las personas con el trabajo. Así que, Arran, pregúntale, por favor. Sí, Daniel, no te voy a preguntar por el IFE si va a estar o no, porque recién detallábamos, bueno, igual te pregunto, sí, directamente, sí. ¿Hay alguna posibilidad de que si el martes se vota la ley del aporte extraordinario, haya, por ejemplo, una alternativa al IFE o el IFE en sí mismo, tal como se pagó en tres oportunidades? Acá, lo que nosotros planteamos es que el Estado no se retira. El IFE ha llegado a 9 millones de Argentina. Una parte se ha reinsertado en el mundo del trabajo y otra parte no, una parte importante no se ha reinsertado porque la tiene complicada, porque se quedó sin trabajo o porque directamente hacía changas y recuperó una parte de estas changas. Ahí nosotros ponemos el acento en lo que tiene que ver con jóvenes, jóvenes de 18 a 29 años, y acá lo extendimos. Yo siempre trabajé con la idea de jóvenes de 18 a 24 años, pero la verdad que hoy un pib, una pib de 27, 28 años la tiene recontra complicada para entrar al mundo del trabajo y también extender a la gente entre 3 y 4 millones de personas que tienen mucho problema porque se quedaron sin trabajo o porque le bajó mucho el ingreso. Reforzamos todo lo que tiene que ver con políticas de acompañamiento al mundo laboral y a la situación de los jóvenes. En principio, lo que es el aporte extraordinario está pensado originalmente como un esquema con recursos específicos. Una parte de esto, el 15% iría para el RENAVAP, para el Registro de Barrios Populares, que es la urbanización de villas, barrios, asentamientos. ¿Está bien? ¿Algo más tenemos que anunciar? Que acá se escucha mucho, Riva Davia. Si tenés algo más para la gente, todo lo que tengas para la gente, anuncialo, Daniel. No, primero que en diciembre duplicamos el monto de la tarjeta alimentaria. Eso realmente es muy importante. En diciembre, la tarjeta alimentaria es habitualmente de 4.000 pesos para la madre de un chico menos de 6 años, de 6.000 para los que tienen 2 o más chicos. En diciembre va a ser de 8.000 y de 12.000. La carga de la tarjeta alimentaria son 14.000 millones de pesos. Es decir, es un movimiento económico importante de familias que van a comprar alimentos en diciembre. Reforzamos también los comedores y los merenderos. El programa de jóvenes de 18, 29 años, vamos a extenderlo mucho. Lo pusimos en marcha esta semana para que los jóvenes tengan una beca y desarrollen actividades productivas, actividades culturales, deportivas. Y el plan Potenciar Trabajo, que ya tiene 680.000 personas que cubren este plan y que es la mitad del salario mínimo para vincularse en el trabajo en la construcción o en el textil o en el cuidado de personas o en el reciclado o en la producción de alimentos. Nosotros vamos a extenderlo porque hay mucha gente que ha tenido dificultades, muchas personas que estaban cobrando el IFE y que realmente no han logrado recuperar. Ministro, gracias querido. Un buen día, un buen domingo, como dice Hernán. Muchas gracias a ustedes. Chao, ministro Daniel Arroyo.